Ya. Señoras vamos a ver una boba muy pero que muy tonta y yo con el video New York Knicks y el con Miami Hill donde está el Mike Bibi subiendo el balón si le deja León James que hoy tiene un lapso veámoslo de nuevo en el lapso de León James el pase de Mike Bibi aquí hoy a quien le toque